Hola jugones que tal estamos bienvenidos al canal como veis hoy vamos a echar una partidita al Pillars of Eternity si que es verdad que he ido subiendo vídeos al canal de una manera regular porque esto si que no es para echarle 4 o 5 gameplays es para jugarlo más tiempo porque es un juego de rol es un juego profundo tienes que ya sabéis configurar vuestros personajes van añadiendo van consiguiendo nuevas habilidades etcétera acordaros si no lo veis en los otros vídeos del canal vale yo hace si que es verdad que hace hace tiempo que no lo juego y que a lo mejor estoy un poco oxidado en lo que esto se refiere vale pero bueno quiero seguir un rato más jugándolo a ver lo que da de si ya os digo yo no soy ni youtuber ni nada por el estilo simplemente me gusta hay cosas que hago que me gusta que la gente las vea por si pueden ser interesantes y tal este es un juego vale que en steam vale una pasta vale de 30 y pico euros largos hace mucho que tampoco lo veo pero bueno vamos a ver que tengo quiero ir aquí me deja ir aquí no me deja ir aquí donde estamos estamos aquí a lo mejor por aquí no me deja aquí sí que deja ir cancelar vale entonces no tenemos que salir tenemos que ir a la bifurcación está y de aquí sí que podremos ir vale porque desde arriba no se puede a lo mejor también se puede pero venimos aquí así lo acertamos seguro vale lo que os decía yo este juego lo encontré por menos ahora no me acuerdo lo dije en algún vídeo por 10 euros 10 11 euros vale la hero edition vale hay diferentes ediciones en algunas estoy ponen más diálogos etcétera vale también es verdad que hay un par de dlc es de winter march o algo así creo que se llama pero este es el juego mira en steam está 44 con 99 ya lo que os decía es decir que es una pasta el juego este 44 euros es verdad que es un juego es un juego de error es un juego que le puedes echar muchísimas horas cuando digo muchísimas son muchísimas he visto en steam que gente que la jugó 200 horas cosas así vale y no te lo y no te lo acabas vale porque siempre puedes volverlo a empezar con diferentes tipos de pillando otro tipo de personajes haciendo la historia de otra manera completamente diferente vale pero cojonudo aquí no me deja ir y aquí me dejará ir tampoco porque no me deja venir aquí yo quiero ir aquí aquí hemos estado aquí estado aquí estado ya no me quedan más misiones por hacer veis me deja venir aquí y aquí me va a dejar aquí ya no hay nada más a ver si es cuestión de venir por aquí veis que aquí no me deja solo me deja venir aquí 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 y a los dominios de array pero yo quiero venir aquí coño vale vale vamos a esta y de esta tiraremos pues lo que os decía vale es es un juego que si lo buscáis ya os digo 12 euros 12 13 euros lo podéis encontrar a lo mejor en las rebajas de steam también no pero en principio vamos a ver un momentito aquí estamos aquí vamos a tenerla para la derecha vale todas estas zonas no me da miedo pasar porque ya las hemos limpiado vale bajé también a las ruinas unas que hay en la ciudad y también es decir que más o menos voy voy avanzando vale si que es verdad que habrá zonas que de momento no tengamos el nivel suficiente para hacer ya lo visteis en alguno de los vídeos veis no me deja venir hasta aquí tenemos todas estas pero aquí hemos estado aquí hemos estado aquí hemos estado hemos limpiado todo esto a esto lo hemos limpiado bueno vamos a ir aquí a ver qué pasa puede ser que nos pelen lo voy a grabar justo al empezar y a ver porque también ahí tenemos unas cuantas misiones abiertas y bueno podemos ir eligiendo a ver qué hacemos y qué dejamos de hacer ya os digo es un juego de rol yo si queréis que os diga la verdad a los juegos de rol no vale hemos cogido una misión vamos a guardar la partida justo aquí voy a borrar todo esto vale vamos a guardar aquí por si acaso y vamos al tema este de las misiones vale aquí este es el que quería hacer eh viaja aquí pero no sé por qué cojones este lo estoy haciendo aquí vale viaja a los dominios de raedic dentro de enfréntate viaja a los dominios bueno ahora de momento estamos aquí veis y no hemos esta zona no la hemos descubierto lo que vamos a hacer es eh había una ya no me acuerdo del modo eh modo lento vale y exploración perfecto a ver qué encontramos por aquí vamos a poner el modo vale vale nada hay que tener mucho cuidado vale porque creo que esta zona ya es una zona de cierto nivel vale aunque de momento hasta ahora hemos conseguido salir airosos de todo o casi todo vale creo que ahí podemos ir a investigar vale perfecto a ver si conseguimos desbloquear esta zona con cuidadito mucho cuidado vale aquí ya no podemos ir más este es el castillo del tío este del Lord Raer y que se ve que es un cabrón igualmente si que es verdad que me acuerdo de la historia a a a grosso modo pero claro este es un juego que le tenéis que empezar a meter horas y estar muy pendientes de la historia yo como veis eh no lo estoy vale me ha pasado algo parecido con el Hearth of Iron que también tenéis oh oh vale el guardia en mi amenazadora a ti no se te ha perdido nada por aquí los raidios no permiten visitantes con visitantes ni cómicos ambulantes vale vamos a ver esto vale el guardia en mi amenazadora a ti no se te ha perdido nada por aquí la reina permite entrada a visitantes resolución vamos a probar otra vez vale vamos a ver resolución vale ya está partida en pausa vamos a coger este era me acuerdo yo el arquero vale que dispare aquí vale vamos a parar para vale vamos a coger este que se enfrente a este este que se enfrente a este el oso que también es un buen tanque que se enfrente aquí este este de momento aquí para 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 ¿por qué? ¿por qué estos cabrones no me hacen caso? mierda vamos a meterle aquí este que le meta aquí este que le da aquí y este también que venga aquí va ¿veis? no se mueven tío su puta madre a ver aquí ahora sí que se mueve ¿será cabrón? aquí y tú aquí va vale para este aquí vale vale aquí a ver resistencia baja nos están cerrando al pobre claro es que no tenía que haber cogido vale lo que no sé yo porque estos tíos no me vienen vale porque creo que lo estoy haciendo mal me está dando con el ratón vale con el derecho vale perfecto vamos a ver lo que tienen a dos manos acordaros siempre es importante el escudo mediano redondo vamos a pillarlo todo siempre es importante pillar todo lo que tenga e ir cambiando este aquí ¿veis? no me deja bueno lo cogemos todo vale perfecto bueno ya hemos avanzado un poco aquí no somos muy bienvenidos así que hay que tener cuidado a lot que es este de aquí el mago este o medio mago tendrá que tener mucho cuidado vale para 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 lo que no sé yo como cojones si se puede de alguna manera rotar no vale vamos oh 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 aquí la vamos a liar parda pero pardísima vale arquero este ¿quién es? lo raeric vale arquero o sea dejadme que cambie la acción arquero arquero vale entonces nuestro arquero disparo oriente a este vale 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 ahora vamos a parar eeeh a ver va a ser toda la magia que puede hacer este tío vamos a tirarlo todo y este vamos a meterle a este perfecto este de aquí nos va a ayudar dándonos eeeh a ver a esto erupción de daños este vamos a coger ¿dónde coño está este? aquí no aquí este es vale perfecto el oso a por este nosotros vamos a por este mismo y este que venga a por este y vamos allá vale vamos a parar eeeh eeeh joder a este ya le han metido lo que no está está aquí ¿no? vale vale perfecto vale y el tanque que le mete a este si puede joder vale ahora que le dé a este si puede vamos allá va vale vale Eder arma no efectiva a ver si puede cambiar y le puede meter todo lo que no está escrito este donde está aquí vale este donde coño está aquí vale 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 a ver si podemos regenerarlo vale este le vamos a meter también a este y este que venga hasta aquí va vale vamos a parar eeeh eeeh vale vamos a poner otra vez este perfecto vale vamos allá vale vamos paramos eeeh este está junto con este perfecto que le meta a ver si lo tira estamos aquí y este donde está este está aquí este necesita vale constitución a lo mejor vale que se meta esto no puede mire está en combate vale vale paramos paramos porque no mira veis estos hijos de puta nos están dando una caña que te cagas vale este le metemos esto vale vamos a ver si conseguimos vale 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 este ya lo tenemos esto que es vale vale hacemos este y aquí aquí vale el problema es que aquí estamos este está no lo había visto aquí vale vale nos han tumbado otra vez este está tumbado este está coño tenemos a todos tumbados a ver cómo está este aquí está aguantando este también esto que es vale vamos a poner vale vale bueno se han vuelto a tumbar tío es que son mogollón tío este quién es vale vale perfecto hemos tumbado a uno estos no se levantan ni a tiros tío son demasiados esto aunque veis aquí estamos aguantando que te cagas ahí métele para para al suelo vale 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 esto estamos más jodidos que mira 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 que cabrones que estos arqueros nos han jodido bien jodidos eh esto esta tal como estamos ahora mira mira su puñetera madre su puñetera madre pero bien puñetera tío me cago en la hostia que hacemos ahora nos cargamos a los dos primeros y nos vamos veis porque aquí si venimos aquí no 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 yo quiero venir aquí tío me cago esta aún no la puedo hacer si queréis que diga la verdad esta misión aún no la puedo hacer vamos rápido porque esto aquí ya sabemos que tenemos que hacer vamos a pillar esto vale 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 vamos a atacar primero y ya está perfecto vale tú a por este y tú a por este aquí 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 vamos al lío vale para que nos van a dar este que le meta a este va vale para aquí y ahora tenemos a este vale y aquí vale ya está esto lo hemos conseguido rápido vamos a cogerlo todo veis nos ha costado poco con estos tío pero el problema es entrar a ver que pone aquí vale vamos a hacer una cosa vamos hasta aquí a lo mejor no hace falta entrar a saco hemos sido unos pringados y no sé podemos dar un rodeo o alguna cosa de estas no creo pero bueno vale por aquí no hay nada no sé si nos falta alguna misión más que tengamos que hacer antes de meternos aquí a ver aquí también podemos pillar esto también es que he ido muy a saco pero muy muy a saco y en estos juegos no se puede ir tan a saco vamos a pillar esto aquí no hay nada aquí parece que podemos ir hasta aquí amigo vamos a probar por aquí vale la base de la muralla ta 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 continuar usa una palanca vale vale cruzar a nado espiras hondo vale a lo mejor puede ser que una salida vale bueno bueno al menos toquemos madera hemos entrado hombre está claro que entrar por la puerta principal no ha sido una de mis mejores ideas pero bueno como veis el juego te va te va llevando no creo que tengamos suficiente potencial para 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 enfrentarnos a todos los guardias esos que había que había mogollón pero bueno vamos hostia para 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 no podemos un espectro vale vamos a salir de aquí vale vamos a parar este que le meta no no este no este que se venga aquí este aquí y este aquí va vale este que se venga aquí a lot que se venga aquí y este que se venga aquí vamos allá oh oh a ver métele a ver si le da no no le da no aquí hijos de puta oh oh ven aquí ven corriendo pero corriendo 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 vale para vale tú aquí tú aquí vale con este joder aquí ahora si que necesitamos a este tío aquí al oso de los cojones aquí vale vamos allá vale 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 perfecto vale este quien es métele aquí vale tú fíjame fíjame a este aquí ¿dónde está este vale para vale 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 así si le podemos meter perfecto y no nos ha consumido mucha vida vale vamos a pillarlo todo ¿eso qué es? un hueso vale ahora creo que hemos limpiado oh oh hay más aquí vale vamos a poner este aquí el otro tanque delante y de momento ya está vale para vale perfecto ven va acá dale dale otro ¿está cargando? sí vale vale le ha metido a ver si este le puede meter también vale para métele tú y métele tú va qué retirada retirada suya porque nuestra a ver qué tiene este tío para cogerle aquí vale más mierda de esta aquí no hay aquí no hay nada ¿no? que se pueda hay que regirarlo pero vamos todo por aquí nos hemos venido bueno ole una trampa detectada vamos a ver vamos a ver una cosa ¿quién es? este es ¿no? el que tiene vamos a ver un momento una cosa a ver mecánica ¿no? desarmar trampa este tiene tres cuatro cuatro tres a lot vamos a pillar a lot ¿no? ¿cómo puedo ayudar? el trabajo de un momento vale bien ¿veis? esto es esto es un juego de rol vale si hubiéramos enviado cualquier pringao a hacer esto pues eh nos hubiera estallado la puta trampa en la cara ¿esto qué es? una babosa negra vale vale de momento vamos a coger al oso este y que se lo coma él este aquí y este aquí va vale para vale hay uno que puede subir un nivel ahora lo vamos a subir vale para y métele aquí tío vale menos veinticuatro de daño ¿esto dispara o qué coño hace? pues sí pues sí que dispara sí vale para métele aquí vamos a meterle con todo tú métele y tú también tú aquí y tú aquí vaya viaje la ha pegado eh ahora hemos acabado con ella a ver que podemos a ver monedas solo tire monedas vale vale ahí está vamos a mirar el mapa aquí no le he dado bien ahora vale todo esto ya lo hemos visto vale no sé por dónde ir a ver mecánica cuatro una ganzúa mira mira esto que es hostia puta otra babosa tío estas babosas pegan bastante vale antes que nada vamos a subir el nivel de este tío a ver si le podemos subir ah no está en pausa la partida no se puede subir si está en pausa vamos a ver vale ahora sí lo tenemos a ver coño mecánica tres porque tiene ah bueno porque debe tener tiene tres si debe tener algún mecánica dos más hechicero joder pues pensé que tenía más de mecánica que le sub vamos a subirle uno más y que le subimos sigilo vale siguiente heridas en llamas esto que es hechicero en el alcance de 10 metros vale vamos a coger este este de llamas me mola vale y clase talentos conjuran escudo protector de magia comentar seguimiento desviación del hechicero concede valor arcano 2 por descano no sé carga de grimorio explosión penetrante utilidad corredor veloz portador de armas no estos son pasivos estos los pasivos realmente me gustan esto también es pasivo entre la persona que no se está aumentando unos 7 de asalto no este a lo mejor de reflejos no me importa hay más 10 de fortaleza más 10 de voluntad mira este el de reflejos siguiente vale completado ya lo tenemos vale entonces lo de siempre vamos a poner a este aquí a este a un lado a este a otro esto lo vamos a poner aquí este aquí y este hay que ver qué pasa vale vamos a parar un momento este que le meta vale para a por él a por él y a por él va inmunidad impact corrosión igualmente a este le podemos vamos a ver ah no tiene vale ya está lo hemos cargado a ver vamos a coger este que le este lo puede abrir vale vamos aquí vale y hay dos más que han subido nivel perfecto esto es importante también es importante ver cómo tenemos al personal vale tenemos que tener gente que tenga a tope al menos una de estas veis este es muy alto en poder y constitución resistencia también veis hay unos este tiene intelecto vale y sobre todo lo que me interesa son las otras veis sigilo atletismo tradición este tiene dos de sigilo cero quien tiene que subir vale tiene que subir el tanque digamos que es este atletismo y supervivencia a lo mejor nos conviene que suba atletismo y supervivencia vale vamos al lío vale vamos a subirle supervivencia vale otra más y atletismo perfecto siguiente a ver clase bonificación de derribo dos por encuentro solo a corta distancia creo que esto algo tenía defensor esto a lo mejor me mola más porque claro este tío se tiene que meter ahí y empezar más cinco en todas las defensas de desviación vale este vamos a pillar a ver no 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 este ya lo tenía veis que vamos a intentárselo subir otra vez que no quiero cagarla vale que hemos dicho un atletismo dos de supervivencia vale vale esto sí que se lo vamos a coger defensivo en línea concede en línea más un enemigo atacados fortaleza del oso este vamos a coger ah mira viene aquí directamente pues no sé eh 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 que lo cogemos ya directamente vamos a cogerlo me da igual hemos quitado el de antes pero bueno pensé que se podían hacer con los dos vale y este tío atletismo no tradición y mecánica esto no estará mal tradición que es tradición representa conocimiento de la ocultura general acumulada por un personaje sobre temas ocultos bueno tradición sí y a lo mejor que le damos mecánica igual vamos a ver que nos da eh vamos a ver eh vamos a poner una de mecánica y dos de tradición nos quedan dos restantes vale una y voy a ponerle esta que me queda aquí de atletismo perfecto no hay nuevos bloqueos vamos directamente a los talentos a ver ofensivos esto veis lo que os decía de los juegos de errores que son son profundos profundos es lo que tiene un juego de error vale porque depende ahora aquí puedes decir ah la primera pum la que me salga los huevos y luego tienes al equipo tienes al grupo descompensado a lo mejor tienes mucha gente que tiene ataque o defensa o yo que sé y luego no puedes abrir cerraduras cosas de estas vale pues lo mismo pasa en esto este defensivo tiene ofensivo y que sé tío ataque vulnerable usuario más 5 de corta distancia disparo penetrante menos velocidad de ataque pues no sé tío golpes aumenta de causar una interracción con cualquier ataque dañino bueno este me va bien porque no sé si lo tiene si porque es pasivo este no no porque este ataca de lejos este a lo mejor no me vendría mal porque nos metemos en mucha vale vamos a coger este contra las bestias que encontramos muchas en el en el juego y nos viene bien veis lo que os decía se tiene que equilibrar todo oh oh mal vale vamos a poner este aquí este aquí este aquí este quien es este aquí a loso lo vamos a poner aquí el primero a este aquí y a este justo aquí vamos a ver si para para eba vale vamos a meterle aquí a este tú tú métele a este y tú también a este para vale y tú al otro vale vamos a ver si a ver en pausa arma no efectiva vale la del durador este no es efectiva vamos a poner esta a ver si así o vienen más vale la de este no es efectiva vamos a poner la dos vale vamos a parar un momento vamos a protegernos este que le meta aquí este que le meta también aquí vamos allá vale yo creo que ya lo tenemos ¿no? estos por aquí no consiguen meterse porque hay lo que hay y ya está vale o sea que pillamos todo lo que puede vale vale poco a poco poco a poco ¿vale? poco a poco aquí vamos a ver que hay aquí ole guantes esto me viene de cojones ¿eh? ¿eh? vale vamos un momento no esto no quería quería el inventario ¿dónde está el inventario? aquí inventario vale a ver que tiene todos estos vale estos guantes vale precisión eso es importante este tío tiene guantes o no tiene guantes manos nada vale este le vamos a poner igualmente que cambie vale yo no sé si le va este tiene ¿no? destreza pero la destreza destreza es la extracción de la coordinación física del personaje su estilo general las detenciones puede utilizar para en combate afecta la velocidad de acción del personaje con todos los ataques de chi vale esto va más rápido así que se lo vamos a meter era este digamos primero perfecto esto ya está esto del escudo mediano esto de qué tipo de escudo lleva no este es un escudo grande este qué tipo de escudo el grande también no tenemos mucho más armadura el casco es un casco de mierda esto que es trampa de dardo vale vale de momento podemos coger cosas meterlas aquí como los escudos y toda esta mierda que nos ocupa mogollón de momento no lo necesitamos no sé si los escudos se rompen o algo así vale los que llevamos nosotros espada espada una espada fuera también este escudo también tiene veis 12 menos 4 16 y menos 8 claro esto no este no este por qué ah vale porque esto es a dos manos vale 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 el arco este fuera la armadura está fuera esto también fuera todas estas espadas fuera vale bueno sigamos con este vale veis eh mecánica 4 o 5 una ganzúa veis tenemos en el grupo creo que tenemos 4 o 5 veis como veis mecánica 5 y luego tiene que haber este que tiene ah mecánica 5 mecánica 0 5 bueno yo no sé qué cojones pone 4 tenemos vale mecánica este creo que se abre a ver a ver que pone aquí esta sociedad tiene vale nada creo que lo de la cámara eh a ver esperar un momento este que venga aquí que también tiene buena percepción la pared hay unas manchas de sangre tiene vagamente forma de letra fuera de forma queda aquí tal 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 vale perfecto y no hay nada más que yo sepa vale vamos a coger este otra vez vamos aquí vale una ganzúa tenemos 10 desbloqueado perfecto por aquí vale ahora lo que quiero ver es quién cojones habla porque me interesa alguien que percepción vale intelecto vale es percepción intelecto creo que es lo que necesitamos bueno esto estas tres últimas bueno este está bien servido de las tres no pero este tiene este no no este necesitamos a lot a ver a lot ven para acá habla con él el rostro genio de cardenal de figura tal tal no sé quién eres pero vas a ayudarme continuar el del parece dolido nuestro noble olor trabajando se va nervioso a la puerta de la ceda no creo que pueda salir peleando sube hasta aquí después de asaltar el castillo con Kog y sus hombres ¿no? sí aparte de mira parecía un buen plan entramos sin problemas ya hacia el camino pero nos sorprendieron en las mazmorras y casi todos he visto algunos de ellos menos de su cuerpo sus mentes ya no pero sus almas vale la mujer de aquí abajo la animantra de Raditz se llama a veces le ha ido a hablar de una cura lo Raditz le hace llamar a menudo pero no está curando a nadie solo ha convertido a hombres y mujeres en monstruos estremece lo he visto llevarse a otros pensaba que sería el siguiente bueno vale háblame de Arsag algo en ella que no cuadra me da mal espina en cuanto llego supe que las cosas se llaman a peor se estremece son antinaturales vale ella fue la que transformó la que convirtió a mis amigos en monstruos dijo que lo hacía por el bien de Valle del Oro tal 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 será por el bien de su bolsillo vale vale esto sí vale tal vale perfecto aquí creo que no hay nada más para ver bueno lo que está claro es que ya casi llevamos una horita veis que el esto pasa rapidito vamos a a nada avanzar vale aquí nos quedamos vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí y vamos a poner este aquí para que lo pille vale para para vale métele métele este quién es vale para métele y este que le mete también por al lado vale he adurado nada ¿qué tiene? una pica basura purria bueno chavales lo vamos a dejar aquí vale yo también lo voy a grabar aquí no voy a seguir mucho más ya nos hemos metido en el castillo es mejor por abajo que por arriba eso siempre ya lo sabéis pero eh es que esto es inacabable es que me da vale vale vamos a hacer una cosa no mira este se va para allá no sé si mirar aquí vamos a ver el mapa vale estamos aquí no hay mucho más que ver hemos empezado aquí esta parte de aquí nos falta bueno vamos a bajar esta parte de aquí a lo mejor voy a avanzar un poco fuera de cámara porque si se hace súper largo bueno voy a avanzar un pelín más porque si no oh 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 atrás vale perfecto vamos a parar la de la trampa era esta vamos aquí tranquilo ven aquí Vale Vamos a parar No he conseguido desarmarla A ver No, es mecánica Mecánica Vale Este tiene alguna bonificación 3 más hechicero más descanso Y este tiene 5 Tiene 4 de base Vale, vamos a pillar a este A ver si este sí que consigue No hemos conseguido ni uno ni otro Vale, pues nada Vale, vamos a parar aquí Vale 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 Vale, vente aquí Perfecto, así este tío pasa Eh, 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 para, para, para Este ya la va a meter el cabrón Vale, para Esto también ven y métele Porque si no Vale, ya está Vale, no tiene nada Yo no sé Bueno, de momento lo voy a dejar aquí Porque esto no No es plan de pasar por aquí Que la trampa esta se nos active Y nos vayamos todos a tomar por culo Que es lo que puede llegar a pasar, eh Vale Vamos a entrar aquí Para, para, para Trampa detectada Vale, tú Ven aquí Vale Vale Bien A ver si conseguimos Trampa desactivada Esto es perfecto O sea que aquí no sé dónde vamos a ir Así que tampoco quiero venir Pero bueno Lo dejamos aquí Porque me he despedido 500 veces Y sigo aquí Espero que os esté gustando Pillars of Eternity Vale Es un juego de rol A la vieja usanza Roy of Baldur's Gate Dicen que es El heredero natural De este juego Que es un clásico De los juegos de rol Acordaros En Steam vale 44 euros Ni lo compréis Ni borrachos Buscar en Insta En Gaming Kingwing G2A Vale Que lo podéis encontrar Esta es la Hero Edition Es el juego en vanilla Con cuatro pariditas Vale Por 12 euros 11 euros Creo que por 11 12 euros Es una pasada de juego Espero que os esté gustando Ya sabéis Dejarme en comentarios Todo lo que veáis Que he hecho mal Que han sido un mogollón de cosas Porque yo Casi casi Que es la primera vez Que juego un juego de rol Un poco en serio Vale Suscribiros Dar a like Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós